Entonces resulta que a ese cubano, otros cubanos artistas que vivían en Miami comenzaron a tratar de que se quedara en Miami ofreciéndole cosas y en un programa de televisión entonces le tiraron en vivo y directo para que él se confesara y miren lo que pasó. Lo que ha usado mío es, yo no regreso a Cuba. Ustedes tranquilos y silencio, dice así, si yo me olvido de mi vieja cita, si me olvido de San Luis, si yo me olvido del Beni, si me olvido de Martí, si yo me olvido del son, de las claves y el bongón, si me olvido de la rumba y olvido este guaguancón, si olvido a Sindogaray, a Matamoro Achepín, si olvido a Enrique Corrín y también a Rafael Lai, si me olvido del compay y acaso pierdo la fe, si me olvido de Favre y que yo vengo en progreso, entonces Carlos diré que a Cuba yo no regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!